Aplázame y muérdeme, llévate conmigo mis heridas. Aplázame y déjame, mientras yo contemplo tu partida. Inspírate que vuelvas y tal vez vuelvas conmigo. Y ya te vas, ya me dirás, dirás que a poco sabes tú decir. Inspírate, ya no estarás. Aplázame y déjame, mientras yo contemplo tu partida. Te extrañaré, te convertiré. Me puede que no estés y tú te vas. Aplázame y déjame, mientras yo contemplo tu partida. Aplázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas. Aplázame y déjame, aplázame. Te grita hasta que ya no escucho nada. Solo ve como me encargo que esperando que no estés. En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas conmigo. En espera de que vuelvas conmigo. Aplázame y déjame. Aplázame y déjame. Aplázame y déjame. Aplázame y déjame.